Tengo yo, un niño que me espera, un niño que me piensa Que sueña y canta sin parar Veo yo, su vida en su sonrisa Como se va deprisa, queriendo detenerla Tiene él, una mirada fiel Y también un corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado Tengo la dicha de tenerlo a él Te enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Y después, que no me necesite Que alcance las estrellas Y pueda andar sin preguntar Lo veré, como me vio mi padre Cuando tomé la calle Tejiendo sueños sin parar Tiene él, una mirada fiel Y también un corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado Tengo la dicha de tenerlo a él Te enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Y soy un hombre muy afortunado Tengo la dicha de tenerlo a él Me enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Pues viene siendo el hijo que soñé Te enseñaré a descubrir tesoros Pues él se ha convertido por ti Te enseñaré a descubrir tesoros Y también un hombre muy afortunado Que no te enseñaré a descubrir tesoros El espíritu de las autoridades Sonido, tu no te enseñaré a descubrir tesoros En menos un hombre muy afortunado Y se partió de las autoridades En menos dos o'asτ Y aprender a descubrir tesoros Gracias.